¿Qué te pasa? No, de verdad te has dejado a mí ¿Cómo le vas a decir a una niña o a una mujer lo que le has dicho? Hoy Unai se ha reído de Abril por no maquillarse Y ella no lo pudo aguantar y se puso a llorar Entre todos la ayudamos y finalmente sorprendió a Unai de la manera más épica del mundo Vais a flipar Sobre todo con la reacción de Unai Empezamos el día fatal con Unai súper enfadado Unai está súper mega ultra rayado porque Aria le ha puesto los cuernos con el abusón Es que no puede ser, tío Siempre me pasa lo mismo con las chicas Vais chaval, estás súper rayado Creí que necesito que una chica abrile por él Porque es que si no las va a acabar odiando A ver, Valeria no está Natalia tampoco, Aria no la quiere ver Abril, Abril la odia Pero bueno, vamos a probarlo ¿Cómo es la maldita Lex, tío? ¿Por qué es tiempo de paquete a ponerse a mí? ¡Que no lo quiero! ¡Ay, qué tal! ¿Qué pasa? ¿Qué te haces pegando a esto, tío? ¿Qué te pasa? Que está rayado, que está rayado por algo Ah, es verdad, que está rayado Porque Aria le ha puesto los cuernos con los cuernos ¡Aaah! ¡Aquí también se los acuerda, tonto! Bueno, es verdad Mirad, chicos, justamente ahí está Abril Vamos a decirlo ¡Abril! ¡Hola! Vale, escúchame, Ana, ¿qué estás haciendo? Pues estoy intentando leerme estos dos libros a la vez Porque así... ¿Cómo a la vez? Un ojo para un libro y otro para otro Te va a sacar Biff casi No es como mar y sol Pues uno para el mar y el otro para el sol ¡Batom! Sí, 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 pero te lo han puesto a ti ahora, brincao ¡Aquí te lo puso antes! ¡Qué brincao, qué brincao! Y encima se los han puesto con un abusor ¡Es que partidia te he dicho! Bueno, y a ti te lo han puesto conmigo Bueno, sí, sí, pero con un abusor es peor Porque que se vaya con un abusor Imagínate lo mal que le has tenido que tratar A ver, ¿a qué has venido, Arta? Bueno, Abril, tú sabes que justamente hace dos días ¡Ari le puso a los cuernos a Unai! Bueno, sí, la verdad es que fue un poco cutre, pero bueno Y ayer justamente, pues Unai se peleó con el abusor Le le metió un puñetazo y le rompió la nariz Por lo cual ahora mismo está súper rayado en mi cuarto Pero a nivel de rayado, muchísimo Dice que todas las chicas sois iguales Que ya no quiere estar con ninguna otra chica Y esas cosas Pero, ¿qué dices? Si está chalao, además Eso es mentira Porque yo soy totalmente diferente a las demás Bueno, tío, que eres un corno de punto Así que mete, venga, va, quédate aquí Sí, señorita, ya nos vamos, tío Somos unos triunfadores, sí, tío, sí Y por fin, deja de llorar ya Porque es que quiero descansar, ¿vale? Venga ¡Eres un tonto! He fringado que es Unai, tío Espero un solo Vale, creo que la acabamos de cagar, se siente ¿Por qué? ¡La acabamos de cagar! ¡Lo acabamos de hacer fatal! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vente, 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 vente Pues por eso, Abril Te vengo a proponer No sé si quieres, pues, reconciliarte un poquito con Unai A ver, me gustaría Pero él no va a querer ¿Crees que él no te va a querer? No, porque Aria, como está enchichado Y que no quiere hablar con ninguna chica Pues conmigo menos ¿Tú estás segura, Abril? A lo mejor es una buena oportunidad Para que, bueno, para hacer migas Un poco de reconciliación Y esas cosas A ver, yo lo intentaría Pero es que me va a decir que no quiere reconciliar nada Que mejor te voy a decir que no Y bueno, mira, yo te voy a dejar que te lo pienses ¿Vale? Te voy a dejar que lo pienses Me voy a ir un minutito Y ahora vuelvo Y ya me dirás tu decisión ¿Vale? Decisión ¿Vale? Ahora vengo Es que a ver Por una parte Odio totalmente a Unai Le tengo una rabia increíble Pero por la otra es muy mono Me trata muy bien Y a veces, pues Me podría llegar a Morar un poquito O un 1% Pero esa es la cosa Que hay muchas partes de Unai Que no me gustan Y hay muchas que sí Entonces no sé qué voy a hacer Uy, uy, uy Abril te he casado Decía que No, no me gusta Unai A mí, ¿qué? ¿Unai de qué? Pues sí Toma con Unai Toma He casado Casada Casada en primer plano Vale, más somos conmigo Es que Abril ahora mismo Se lo está pensando No os olvidéis Que esto domingo 16 A las 9 de la mañana Tendréis que estar en Leía Fantasía Un parque acuático gigantesco En el cual vamos a hacer Un escondite Con 100 de vosotros Que saldréis en un vídeo Y el último que quede en pie Va a ganar 1000 euros ¡Locura! Podréis pasar el día Con nosotros en el parque Así que os voy a dejar Las entradas aquí En la primera línea De la descripción Decídselo a vuestros padres Porque pasaréis un día Maravilloso e increíble Además estaremos Absolutamente todos los de la máximo Los mayores y los niños ¡Locura! Domingo 16 A las 9 de la mañana Todos ahí Entradas en la primera línea De la descripción Así que bueno Voy a llamar a Arta Le voy a decir la respuesta Y vamos a ir a hablar Con un A ¡Arta! ¡Arta ven aquí! ¡Ya tengo la respuesta! ¡Arta va! ¡Ven por favor! ¡No había pensado que alguien Tiene la respuesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ven! ¡Ya bajo! ¡Ya bajo! ¡Ya bajo! ¡Wopo! ¡Eeeeh! ¿Sabrías que tenías Unas escaleras? Da igual Aquí las cosas se hacen al máximo No por las escaleras Porque por las escaleras Pasa la gente normal Y nosotros somos especiales Ah ya claro especiales Bueno sí Ya tengo la respuesta Y a ver ¿Qué? La respuesta es Que ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ya puede ser Aceptado Baila por una Nueva Suspectos Vamos a ir justamente Ahí arriba A mi habitación Que está ahí Súper Pero que es súper mal Por lo cual Maximo's cual Antes de todo es un olvido Suscribiros a canal Que es total Porque es totalmente gratis Estamos a punto de los 5 millones Así que suscribiros al canal Y tampoco os olvidéis Dejar un pedazo de like ¿Cuántos likes? ¡30.000! 30.000 likes Lo dice Abril Así que vente conmigo Que ahora se viene Un momento muy tenso Pues qué pena Que me hayan dejado Fuera este chisme Yo no les he hecho nada Pero no hay que llorar La reina siempre está arriba ¿Qué? Abril está nerviosa ¿Qué? Sí la verdad Está nerviosa Está nerviosa Vale pues escúchame Una idea está aquí Súper rayada Pero súper rayada A niveles máximos ¿Vale? Por lo cual Abril Tú tienes que ser maja Mona No sé Haz lo que tú quieras Para reconcilar ¿Vale? Yo confío en ti ¿Vale? ¡Nai! La panza está aquí Bueno chicos Yo os voy a dejar solos Aquí un segundo Ok Y ya está ¿Vale? Nada Hasta luego ¿Qué está pasando entre una y abril bro? Cállate en Franera Cállate la maldita boca ¿Pero qué está pasando bro? Escúchame que están Metidos justamente aquí Y la cosa Es que están ahí medio No lo sé No lo sé Pero bueno Escúchame Creo que por ahí Están las cosas abiertas Por lo cual puedes ir a la espera Tira, tira, tira Yo no voy a quedar Simplemente por aquí chicos Abril y Unai se pusieron a hablar En la habitación Mientras que yo y Franera Estábamos espiando Y la verdad es que Unai Se empezó a pasar muchísimo Wow Unai Está chillando 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 Dios, Dios, Dios Unai Diciéndole a Abril Que a él no le gustaban Las chicas que no sabían maquillarse Y burlándose de ella Todo el rato Se pasó un montonazo Uff Se está poniendo tensa la cosa eh Corred De verdad que esto no puede ser Voy a entrar ya de ya Unai A ver, escúchame una cosa Escúchame una cosa Porque estoy ya Que se me están encendiendo Los cables y no quiero Ver, están aquí a ti ¿Qué te pasa? Que vienes todo el rato, tío A ver, chaval ¿Cómo le vas a decir? ¿A una niña? ¿A una mujer? A ver, lo que le has dicho Lo del maquillaje Bro, es que no nos entra en la cabeza A ver, a ver, a ver Tú está mal No se considera mujer Se considera niña pequeña Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vale, cuenta, cuenta, cuenta Tengo un plan mega de genial, tío ¿Qué plan tienes? Venga, cuéntalo Pues tengo el plan para que Ari y Unai Lo dejen pero ya Pero que lo sepa todo el mundo Súper formal Vale, eso es lo que quiero Que lo deje con Ari Porque así puedo yo aprovechar Y entro yo Exacto Entonces lo que tenemos que hacer Vale, que es un plan genial Es que Unai Quiera estar con Abril Y Abril quiere estar con Unai Pues sí, Guille Eres la persona más inteligente del planeta Pero ven aquí Que hay un problema Pero ¿qué haces Unai? A ver que yo no he hecho nada malo Y me ha parecido muy feo Y es muy fuerte que eso diga De Unai Porque Unai es muy buena persona A mí siempre me ha tratado muy bien Y igual Pero que diga eso Y cuando yo no he hecho nada Pues no sé Me ha afectado Porque me ha hecho una cosa muy fea Pobre Abril Tío, es que tiene totalmente la razón Me ha pasado muchísimo Y Abril no se merece eso Abril siempre ayuda a todo el mundo Abril es muy buena chica Súper mona Súper maja Y acaba pringando a ella siempre Pues porque los demás son muy malos con ella Voy a entrar con Abril Y le voy a tranquilizar ¿Vale? Madre mía Estáis súper subidos ¡Estoy en el pavo! ¡Estoy en el pavo! ¡Anda! Anda Vente para allá Que hace un calor aquí Que no me toques ¡Qué mal humor! ¡Eh! ¿Qué? De hecho que no me toques Tú ven conmigo a la terraza ¡Ay! ¿De verdad te lo estoy diciendo? ¡Pero que es que tiene 10 años! ¡Que es una niña pequeña! ¡O sea, frena! ¿Qué haces, tío? ¿Vale? ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 13 ¡Sago 3 años! Bueno, son 3 años Eso es como el límite Es lo máximo Bro, está bien, bro ¿Estamos? ¿Pero tú? ¿Qué te has tomado? Yo nada ¡Has bebido alcohol! ¡No, no, no, no! ¡Has bebido alcohol! ¡Párate, que no he bebido nada! Abril Déjame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, de verdad, déjame Abril, ¿qué estás llorando? Pues normal, tío Después de lo que ha hecho una... Ya, a ver Escúchame Es que lo he escuchado todo por la puerta Porque estaba ahí Y sí que es verdad que... Se ha pasado un poco Encima, encima me estás espiando No, no te estás espiando O sea, encima, vale, vale No, Abril No, Abril Ahora no te pagues conmigo Yo no te he hecho absolutamente nada Solamente vengo a ayudarte No, tío Si, ¿qué has hecho? Me estás espiando Yo hago todo bien para la gente Para que estén bien Y luego conmigo no recimo nada Yo a cambio, tío No, Abril, a ver ¿Por qué me tienes que espiar? ¿Qué he hecho yo? ¿Para que me espiaste espiado? ¿Te he hecho algo? No, ya está ¿Qué tiene que ver eso ahora? Aquí, Abril Porque no te tienes que meter en las cosas que no te incomben Cálmate, que ya no te he dicho nada Se ha pasado un montón con lo de maquillaje Espero que le eches bronca Bueno, a ver, Abril Yo no sé exactamente lo que he dicho Porque tampoco lo he escuchado mucho Pero, a ver Tú no te puedes maquillar ¿Cómo que no me puedo maquillar? Sí que puedo Lo que tienes que hacer, bro Es olvidarte de Aria Porque es que Es imposible que lo vuestro vaya a funcionar Y te lo estoy diciendo porque te quiero, bro Porque... Pues vale, yo ya no quiero nada con nadie Ni con Abril Ni con nadie Mira, Unai, que tengo 20 años, bro Que paso, bro Espérate, que tienes 30 La cosa es que Abril y Unai Se llevan muy mal Vale, bueno Pues intentamos que se hagan amigos Y después se hagan novios Puede ser Pero costará bastante, la verdad Porque es que se llevan demasiado mal O sea, se odian Bueno, chicos Las cosas que cuestan son las mejores Así que nos vamos a poner a tope Y vamos a conseguirlo Sí, lo conseguimos Mira, tío Este plan se va a llamar El plan máximo Así que lo que vamos a hacer Es que tú te vas a ir a hablar con Abril Vale Mientras yo le pido consejo a Natalia Vale, yo voy a hablar con Abril ¡Vamos! ¡Nos dividimos! Abril es muy pequeña todavía Para maquillarte Pero que a mí me da igual Que sea pequeña No pasa nada Yo soy una persona también Me puedo hacer lo que yo quiera Yo lo siento mucho Pero no Porque eres demasiado pequeña Y pues no No tienes edad todavía para maquillarte No, tío, no me digas nada Eso sí, yo no he hecho nada Además, yo sé que me quiero maquillar Y me voy a maquillar Bueno, pues lo siento, Abril Pero no No te vas a maquillar No vas a hacer absolutamente nada Tú no te vas a maquillar ¿Lo entiendes o no? Porque no tienes edad todavía Y ya está Ayudas mucho, ¿eh? No, a ver Encima Que te he metido yo en la habitación Para que te reconcilies con un AI Sí, pues ya lo veo Como me he reconciliado Y he acabado llorando en la cama Ya, pero bueno Es mi problema ese Pues sí Porque no me deberías de meter En ningún lado Y menos hablar con un AI Vale, así Pero yo simplemente No quiero saber nada más Ya está Déjame ir sola Está bien Madre mía, la Abril, tú Qué carácter, chavales Encima será mi culpa ¿En serio? Venga ya Vale, ahora mismo Abril está aquí En la habitación de Ari Así que creo que voy a entrar Y voy a hablar con ella Porque está tope de triste Eh, Abril Abril Abril, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bájame ¿Pero qué te pasa? No, dime que te pasa No, no, no Pero dime qué te pasa Va, Abril No, déjame en paz Abril, va Dime qué te pasa No, no, no me ves Que no tengo baño Sí, dime qué te pasa Va ¿Qué te ha dicho no? O sea, a mí me ha dicho Que ahora mismo No quiere estar con chicas Y que Y que Pues Que encima yo No me maquillo ¿No? Que no me maquillo Y por eso no No quiero reconciliar Pero si tú no te pasa Que te maquilles Está guapa igual Ya, pero no me hace caso Y pues No sé ¿Y te ha dicho Que te he maquillado mal? No, que no me maquillo Y que A ver, le gustan las chicas maquilladas Y además Yo no le quiero gustarle Solo quiero Reconciliarme con él Y arreglar las cosas Pero obviamente Que esos comentarios Pues me afectan Porque soy una persona Y pues Es normal Es normal que te afecten Pero Abril Yo tengo una idea Y si le decimos a Natalia Que te maquille Natalia Pero es que A ver, lo que pasa Sergi es que Con Natalia Últimamente Los que me lleve muy bien No sé Está un poco rara conmigo Ya, bueno Ya me he dado cuenta un poco Pero tú tranquila Que yo voy a ir a hablar con Natalia Y tú Vete al baño ya De Natalia Y bueno Pues ahora le digo a Natalia Que vaya Y te va a maquillar Vale, vamos a ver Tú tranquila Tú tranquila Que te iba a querer Yo le digo Si te voy a ir Ahora con Natalia ¿Qué? 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 Pues que Abril está muy mal Vale Está muy mal ¿Por qué? Porque ha entrado A la habitación Y un aire ha echado Y ha empezado a reírse de ella Por lo del maquillaje También Me cago en la leche Tío Es que sabía Que sería Lo del maldito maquillaje Sí Es que tío Qué malo es un aire Te lo juro Bueno A ver Sergi Entonces ¿Qué tienes pensado? Qué alta me ha echado ¿Qué tienes que ir a otra vez A hablar con Natalia? Tú Cago en la leche No están siendo las cosas Como yo quería Voy a ir a hablar con Natalia A ver si puedo convencerla Para que nos ayude Venga A ver si puedes Yo me voy por otro sitio Y tú tienes que conseguir Nuestro objetivo Vamos Vamos Yo voy para allá Y nosotros mientras tanto chicos Vamos a jugar una partida de Standard Guys Y nos vamos a apostar 100 euros a que pierda Vale pues Con esos 100 euros me voy a comprar algo de ropa ¿Qué dices Franera? Que te vas a comprar ropa Si ya tienes harta moda chaval Pues por eso mismo me lo iba a gastar ahí Pero bueno vale Vale pues empiezo muy mal Ahora Wow perfecto Yo empiezo ganando Siempre estamos ganando chicos Franera ¿Dónde estás? Franera ¿Dónde estás? Voy literalmente por el principio No te veo No te veo Vas por el principio Que malo tío Por favor tío No te vas a clasificar Ni siquiera a la semifinal Si, 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 si Yo me acabo de clasificar Y he sido el primero Si lo bro Yo no seré el primero Pero tampoco el último hermano Alento Vamos Planera Vamos Planera Vamos Planera Vamos Planera Pero no te choques Planera Salta, salta Ahí 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 En el treceado Vale Yo te he dicho Que no me va a quedar el último A ver ¿Qué quieres? Pues hablando de una cosa Super mega ultra importante Venga va Importante Escúchame Es muy importante Vale Y me vas a decir que sí A la primera y punto Bueno Natalia Te voy a pedir ayuda Por una cosita A ver ¿Qué cosita? Vale ¿Te va a costar dinero? Eh No Si se tiene que pagar algo Ya lo pago yo Escúchame Me tienes que ayudar A que Abril Se pueda maquillar bien Pues que Abril Antes ha maquillado Y no la ha salido Muy muy bien Que no se va a maquillar Con diez años Que si se va a maquillar Que no se va a maquillar Con diez años Natalia Si yo te digo que sí Es que sí Ay que miedo Que miedo me das tú Si no le maquillar No Pero lo vas a hacer O no lo vas a hacer Vale La voy a ayudar Pero que no sea un Vale Que sea un Vale Va voy a ayudarla Vale Que sí Que la voy a ayudar Vale 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 O sea si vamos a hacer Que se maquille Y que esté súper mega Ultra guapa Que ella no está Sin maquillaje Pero lo va a estar aún más Así que tienes una visión Tira para el baño Que Abril te está cerrando Venga ya Anda Corre Corre Oh de verdad Como me cuesta hablar Con las mujeres Y ahora mismo Estamos en la final Chicos Pero es una final Bastante Pero bastante diferente Ahora veréis Porque van a empezar A aparecer rayos Aquí Súper setados Chicos Tú sabes que yo Voy a estar tocándote Los No 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 puede ser No puede ser Mirad el rayo No he jugado esta Nunca en la vida Tío Con rayos Y todo Para 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 Que vienen rayos Tío De esos lados Que viene rayos Y te hace Y te muerde No No puede ser No puede ser Vale Chil Vale Por aquí Tranquil Y bienvenidos Al tutorial De cómo ponerte guapa Haciendo reina Haciendo chismos A la vez Así que Tú Pues nada Ahí Lo primero que vamos a hacer Es de la tapa Y esas ojeracas Que tienes He cogido un tono Bastante clarito Para tu piel Así que mira Para arriba Eso es Muy bien Se espalda un poquito Como podéis ver Así bien Bella Y ahora Lo que se hace Se debe empezar A restregar Un poquito Así No Que me lo vas a quitar Tira para arriba Mira para arriba Eso es Así 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 Lo siguiente Que vamos a utilizar Son pues Estos polvos Bronceadores Vale Y ahora vamos a broncear Un poquitín así Los polvitos bronceadores Eso es Un poquitín Y ahora vamos con mi parte favorita Que es Esto me he equivocado Esto está a las lejas Vamos con el rímel Con el rímel Eso es El número de Maxi Curve Vale Abre los ojitos Y ahora Unos, dos, tres Y ahora Unos, dos, tres Cuatro, cinco, seis Muy bien Prenda Y ahora te vamos a poner Un color No Demasiado Vamos a buscarle Un color así Un brillo O algo Vamos a ponerte Un poquito de color moradito En los labios Eso es Así Un poquito Un poquito Otro poquito Por aquí Te lo repasamos Bien Ahora te empezamos Abre, abre la boca Empezamos a pintar bien los labios Contorneamos los labios Venga, venga Venga, venga Y si los queremos hacer más grandes Pues así Un poquito Así que Bueno Vamos a seguir Yo creo que ya está Le vamos a dar un poquito De iluminación Si no te gustas Te aguantas A ver Quién te va a maquillar Quítame esto Quítate, quítate Fuera Ahora Un poquito más por aquí Quítate por aquí Ahora un poquito así Ahora un poco para abajo Eso es Ahora para el otro lado Ahora para el otro Un poquito de pelo por aquí Un poquito de verde Y ya está lista Unai, unai, unai Te hemos reunido aquí Para que veas A una personita Muy especial ¿Vale? Muy especial Bueno, sí Ha vuelto Desde muy lejos Para... Bueno Me voy a callar Ojos cerrados Ojos cerrados Después de convertirse En una bella princesa Estás preparada Para ver a tu príncipe azul Oye, calla No es mi príncipe azul Solo creo que me vea guapa Anda, piña Ahí Ahí Bueno, tú Prepárate Coge aire Coge aire Coge aire Eso es muy bien Vamos a entrar en tres Dos Uno Vamos allá No, oye que no veo Veo negro Y me está tapando una nariz Oye Me está tapando una nariz Oye Que no veo Hola ¿Quién eres? Toca, choca Soy Natalia Eso, choca, choca la mano Ole Venga Muy bien Silencio, Unai Silencio Oye, April Qué cambiada estás Escucho Es la mejor ¿Verdad? ¿Tú crees que una de las paredes? Pues no lo sé Vamos a verlo Unai ¿Qué? Tres Dos Uno Hola Pero qué guapa va Hola Lo que ha dicho Bueno, Unai ¿Te gusta o no? ¿Qué? Pero Unai Eso seguro que es que sí Es que está tan irresistible Que se ha ido Pues No se que acaba de pasar ahora ¿Creéis que a una idea ha gustado? Porque sí que es verdad Que ha puesto caras un poquito Bastante Pero que bastante buena Muchísimas gracias por ver el vlog Hemos hecho todo lo que hemos podido Yo soy Artan Y como siempre digo Vive Al máximo Al máximo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal